Bienvenidos. Hemos llegado a la última semana de nuestro estudio sobre la Teología Sistemática 1. En esta segunda parte sobre la Cristología, indagaremos sobre dos temas importantes. Para esta última semana, usted solo debe completar la lectura de los capítulos 28 y 29 del libro de texto, enviar su documento de investigación y efectuar el reporte del porcentaje de lectura que usted hizo del libro de Gruden. Ha sido una gran bendición para el seminario, para sus compañeros y para su instructor haberlo tenido usted como estudiante. Esperamos de todo corazón que este estudio sobre la Teología Sistemática haya sido de gran bendición para usted, para su ministerio, para su relación con Dios. Y lo esperamos en un próximo curso, que continúe su proceso de preparación, de entrenamiento para el ministerio. Que Dios le bendiga abundantemente y hasta un próximo curso.